Ah, ah, son los audífonos que están mal. Lo que yo quería, eh, pero lo vamos a hablar de repente la semana que viene para abrir con este tema, el tema de la próstata, porque acabo de ver una información de que el examen, el tacto rectal, parece que ya, como que es una cosa que que nunca ha sido como lo mejor para detectar problemas en la próstata. O sea que hemos perdido el tiempo y hemos perdido hombría y hemos perdido todo. ¿Ya no es necesario o se descubrió que nunca fue necesario? Sí, hay unos médicos, creo que canadienses, que han hecho un estudio y han dicho que que no ha sido necesario nunca. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Quién nos devuelve nuestra dignidad? No, yo por mi parte todavía no me he hecho la prueba, pero yo no voy a estar creyendo en falsos estudios, así que yo voy a sacar mis propias conclusiones. Bueno, pero yo creo que el problema de la próstata, te digo, es donde está situada, o sea, porque tiene que estar allí, situada en ese lugar, que la única forma que te la alcance un médico tenga que ser allí y haciendo eso y metiéndote un dedo. O sea, a mí me parece que eso no está bien. Y tú tienes que, en algún momento ya tienes, ya tú estás en edad prostática también, o sea, ya tienes que ir pensando en hacer eso. Me tocará, me tocará, ni modo. Pero bueno, ya como ya no es necesario, se hace por la sangre, ¿no? Ahora. No, pero yo tengo entendido que eso se llama antígeno prostático. Tú te puedes hacer primero el antígeno, es lo que me han dicho a mí. Pero si en el antígeno prostático los valores te salen altos, igualito el médico tiene que... Porque él debe palpar, no sé qué cosa es lo que va a palpar allí. Pero ahora con estos médicos que dicen que no ha sido... O sea, no sé, estoy confundido. El vacilón es una presentación de... La Encrucijada, sándwich de pernil, arroba la encrucijada com, Vanesas Gourmet, sabor casero listo para llevar, arroba Vanesas Gourmet. La Encrucijada, sándwich de pernil, arroba la encrucijada com, Vanesas Gourmet, sabor casero listo para llevar, arroba la encrucijada com, Vanesas Gourmet. El vacilón, capítulo número nueve. ¡Nueve! Nosotros vamos a descansar por temporada. Yo he visto que los youtubers y los podcasters hacen una temporada, se van de ocasiones y entonces después hacen promoción y regresan. Nosotros vamos a terminar alguna temporada. ¿Cuánto dura una temporada? No, no tengo ni idea. No, hay un estándar de cantidad de capítulos por temporada. Tenemos que investigar eso para nosotros estar en la onda también de... Bueno, acaba esta temporada y la próxima temporada vendrá mejor con muchos invitados, pa, pa, pa. Y aprovechamos y nos vamos para la playa. Bueno, imagínate tú. Nos dice, bueno, pero nos vamos de vacaciones igual y tú hay que trabajar como un burro aquí todos los días, pa. Bueno, pero es para que la gente... Para que la gente crea. Para que la gente del Instagram, la gente de YouTube crea que nosotros somos ricos y famosos, como todos los que publican esas cosas. Así es. Bueno, es el capítulo número nueve. Ayer no, ayer no, la semana pasada no tuvimos porque, bueno, yo más o menos habíamos explicado, Carlos y yo... Dorian, por culpa de Dorian que no vino. Sí, por culpa de... Bueno, pero vino, pero no vino para acá. Golpeó brutalmente las Bahamas. El huracán, digamos que produjo que se realizaran aquí una logística que nos impidió, pues, grabar el capítulo, este capítulo la semana pasada. Pero bueno. El señor es Carlos Alberto Márquez. El caballero es Don Elvis Vilches. Así es. Y, bueno, estamos con Valentina Blanco allí que nos ayuda en la producción. Por supuesto, Iván Ortiz Michetti, arroba Super Funny Surprises, que por supuesto va a ser la animación, el modo cartoon que tenemos al final del vacilón. Gracias, gracias, Iván. Gracias, gracias, Iván. Gracias, gracias. Honrado. Yo estoy honrado con ustedes. Gracias, de verdad, por pertenecer a este equipo. Gracias, gracias, gracias. Iván es el hombre más agradecido del mundo. Bueno, Iván, te queremos mucho. Bueno, y hoy vamos a tener en este episodio a un gran invitado, como siempre, tratamos de tener aquí en el vacilón para todos ustedes, un gran actor. Vamos a ver si nos deja hablar, porque realmente, cuando él se sienta acá, prácticamente ya uno queda como en tercer plano, más o menos. Sí, sí, se habla, habla y no se para nunca. Sí. Pero bueno, es un gran amigo que hemos podido hacer aquí por estas tierras. Por estas calles. Por estas calles. De Miami. Así es. Gran venezolano y que también se ha convertido en los últimos tiempos en un gran activista por la causa libertaria venezolana. Además que, digamos, colabora con muchas fundaciones que ayudan a la gente más necesitada en nuestra querida Venezuela. El señor Franklin Birgüez. ¡Yeah! Será nuestro invitado en la próxima parte aquí en el vacilón. Así que pónganse cómodos, relájense. Relájense. Y antes que cualquier cosa, por favor, suscríbanse. Activen la campanita con las notificaciones. También escúchenos en las diferentes plataformas de podcast de audio. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor FM, Public Radio y para usted de contar. Suscríbanse al canal de YouTube de Elvis Vilches y suscríbanse al canal de YouTube de 305laradio.com. Así es. Esto es el vacilón y arranca ya. Gracias por ese aplauso. Está el estudio full. Ahí nada más. Una bulla al Club de Fan. ¡Sí! Gracias. Bueno. Está repleto, está repleto aquí. Tal y como lo habíamos anunciado en el segmento anterior, pues nuestro invitado súper especial de esta semana, en el vacilón de esta semana, uno de los grandes actores de protagonista, ahora hoy convertido en un gran primer actor. ¡Oh, da medio palo! Y no solamente eso, gran activista por la causa libertaria de nuestro país, el señor Franklin Virgüel. Gracias, Pano. ¡Qué es lo que está pa' sopa! Mira, le traje este café a Franklin y me dijo que este café estaba pa' hombre y me lo dio a mí. Demasiado fuerte este café. Como esa vaina, te juro que yo no duermo este café. Voy a hacerle esfuerzo en tomármelo. Mira, que te quería preguntar algo. ¿Qué pasó? Este, tremenda fusión, la que hicimos. El sábado, el sábado, sí. La función número 50, señores. Función número 50 de Con el Guiso Dando, donde Franklin es uno más del staff. ¡Ah, claro! Franklin hace un cameo. ¿Qué pasa? Me vas a ir colgando el teléfono, bichito. Te voy a patear el teléfono, digo, el trasero, mamá fruta. Mira, eh. Es esa loca correa y detrás de lado de... ¿Quién iba a pensar que yo viendo a Franklin Birgues en RCTV, bueno, por estas calles, yo iba a estar al lado de Franklin en una tarima, ¿ah? Cuando me veía. Por favor, yo cuando veía a ese negro. Mira, que íbamos a trabajar juntos en el mismo escenario. Que íbamos a trabajar en el mismo escenario. Que me iba a prestar para pagar el parqueo. ¿Quién se podía imaginar eso? Ah, por cierto, me doy 10 dólares. Yo te los pago el sábado que viene, el sábado que viene. Yo le debo también 10 a Miguel Ferro. Si yo te los saco, te los descuento del cheque. Eso no hay problema. Mira, hablando de Miguel Ferro, ¿tú sabes que yo defiendo a Miguel Ferro? ¿Por qué lo defiendo? Para los que no saben, disculpa, explica quién es Miguel Ferro. Miguel Ferro es el director artístico de Paseo Wingwood, nuestra casa aquí en Miami, donde toda la comunidad artística se reúne cada fin de semana a hacer su obra. Mira, pana, ese carajo, Miguel Ferro, ese tipo se siente y dice, aquí siembra un árbol de mamón y empiezan a salir obras de teatro de ese árbol. Lo hizo aquí en Paseo de la Sarte. Yo le digo el zar del teatro. No, pana, el tipo, eso sí, tiene una organización para trabajar. Y el tipo pone, hace, Paseo Wingwood se está convirtiendo en este momento lo que fue en su momento acá, Paseo de la Sarte. Paseo de la Sarte, claro. Bueno, que es lo mismo, solo que... Claro, la distancia obliga, pero para que tú veas, yo le tengo un gran respeto a Miguel. Ah, pero vienes con una hora, porque tú últimamente lo que has hecho son... Él estando porque quería probar y me ha ido más bien que el carrizo. Y además eres tú solo y no tienes que estar repartiendo la cochina. No, 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 y soy yo con un micrófono de alámbrico, dame acá, toma lo tuyo. Pero le agarraste cariño, le cogiste... Sí, porque lo tengo ahí para trabajar. No, está buenísimo. Y con ese es con el que vas a girar, ¿no? Sí, claro, yo me voy el viernes, volando voy hasta... ¿Cómo se llama? La capital de Portugal. Lisboa. Voy hasta Lisboa, en Lisboa voy a estar tres, cuatro horas en el aeropuerto. Aprovecharé para darle un beso a mi hija y a mi nieto. Ah, qué bien, ¿están por allá? Sí, están allí, viven en Porto, pero se van a mover hasta Lisboa para esperar. De todas maneras, yo voy a aprovechar... ¿Qué edad tiene tu nieto ya? Mi nieto tiene tres añitos. Ah, mira, fíjate. Yo voy a tener unos días, tres días. Después la función en, ya te voy a decir, la función... Porque yo arranco, fíjate, lo voy a leer aquí, lo tengo aquí precisamente. Arranco en... Aquí está. El 15 en Nápoles, que es el domingo. El 19 en Alicante. 20 en Vigo, 21 en Tenerife y 22 en La Coruña. Pero antes de irme a Copenhagen, que es el 27, tengo 23, 24 y 25. Agarro un tren y me voy para Porto. Estoy con mi hija, con mi nieto, con el esposo de mi hija. En fin, estoy todo el día allí. Después agarro un avión. Perdón, ese tren que me lleva de nuevo a La Coruña. De ahí a Copenhagen, el 27. Y el 28 vuelo para Barcelona, porque la fusión es el 29. Esa fusión me tiene muy entusiasmado. ¿Por qué? Porque es absolutamente a beneficio de Venezuela. Qué bueno. Con fundaciones que no voy a dar los nombres por aquí. Esa es la parte, digamos, la parte, las actividades que tienes como activista. Claro, con este stand-up. Y que no es la primera vez, porque fíjate, ya lo hemos hecho antes. Lo hice en Santo Domingo, lo hicimos aquí también, en Paseo de las Artes. Cuando estaba aquí, Paseo de las Artes. Y en Colombia, que es para octubre, también tenemos una función a beneficio de Venezuela, absolutamente gratuita, a través de una fundación para la cual yo trabajo en Venezuela. Y va a ser en Bogotá. Bueno, pero... Ese con el stand-up. Con el stand-up. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal nostalgia? Porque es lo que produce mi stand-up. Así es. Mira, yo lo he visto ya dos veces. Y es muy bueno. O sea, porque quienes conocemos, de alguna manera, quienes hemos vivido esa Venezuela, en la cual Franklin Birgüez fue uno de los grandes participantes de la televisión venezolana, una trayectoria larguísima, en teatro, en televisión, en cine, nos divertimos mucho. Y esta primera pregunta que te queremos hacer en esta mini-entrevista de Semblanza, es precisamente el comienzo. El comienzo cuando tú llegas ahí, te dan un papel en el que te tienen que matar, y tú no te quieres morir, cuenta. Yo quiero morir. Después que yo hice, que me daba Delia Feo de la oportunidad de trabajar en Rafaela, yo me sentía ya actor, pana. Actor, no. Yo, coño, cuando entré la primera vez que yo entré a... ¿Qué edad tiene esto ahí? Veinte años. Veinte años. Veinte años, imagínate. Pero cuando yo entré a Benevisión la primera vez, pana, de repente me tropiezo con Bardina, y yo vivía en el 23 de enero, yo vivía en el 23 de enero, y los panas del 23 de enero me decían que todo hombre tiene un gay dentro de ese dormido. Ah, bueno. Ya en esa época te lo decían, imagínate. Ya me lo decían, los panas del 23 de enero me decían, oye, pinta, tú sabes que todo hombre tiene su gay adentro. Porque yo estaba estudiando teatro. Claro, claro. Para ellos, para ellos eso, claro. Para ellos, el teatro era ser gay. Sí. Yo, no, pana, yo te digo, de hecho, me acabo de casar. ¿Por cuánta vez? Por décima vez. La primera vez. Cuando yo vi a Bardina, me le quedé mirando que venía con ese sota que el galán. Venía con el negro lotario. Ah, imagínate. El galán fue mi gran amigo, el Kimba. Me iba con el gran lotario y cuando le iba a hablar, pana, a mí me empezaron a temblar las piernas. Yo empecé a sudar, me recosté así como me agarré de un murito de una pared. Y entonces yo pensé, los amigos míos de los interneros que me decían que todo hombre tiene un gay adentro. Yo, verga, estaba despertando el mío. Imagínate tú. ¿Qué pasa? Sigue dormido ahí y no te despiertes todavía. Los galanes de esa época, Martín, la antigua, eran en esa época. Los galanes de esa época eran José Bardina, Eduardo Serrano, José Luis Silva. José Luis Silva, este muchacho que ha tenido una tragedia terrible, este embarque y se meto en una silla de ruedas. Humberto García. Humberto García. Carlos Galanes. Y en Medevisión, pero en Radio Caracas era Raúl Amundaray, Carlos Márquez, José Altuve. Abuelo mío. Carlos Márquez. ¿Carlos Márquez, abuelo tuyo? No, no, mentira, yo tengo el mismo nombre, pero me hubiese gustado que fuese mi abuelo. Ay, ese era un tipazo. Yo quiero que tú cuentes la anécdota de cuando te matan. Ah, porque me quedo sin trabajo porque yo agafo y renuncio a mi trabajo de fotógrafo en el Seguro Social. Renuncio porque aquí no me saca nadie. Tú estabas siempre ligado a las artes, eras fotógrafo. Yo era fotógrafo del Seguro Social, reportero gráfico, porque trabajaba free en el teatro universitario. Tenía el proceso de aprendizaje allí. Ok. Entonces, de repente, brother, me llamaron por un papel. Se quedó, se acabó la primera novela de Rafaela, me quedé sin chamba. El otro día me llamaron, me dieron un papelito, un campesinito, una novela que protagonizaba Eduardo Serrano con Herminia Martínez, la gata. Y Fon Atas y la muy joven aún Caridad Canelón. Caridad tiene 60 años de hacer televisión porque ella comenzó muy niña. Claro. Entonces, este coño, Caridad, yo estaba y me daban un papelito y yo tenía que entrar y decir, Amito, Amito. Ah, no, esa fue otra anécdota. En esa primera escena, yo tenía que decir, Amito, Amito, al patroncito Eduardo, le dieron un tiro en el pueblo. La señora René de Payá y el señor José Oliva, que eran mis amos, la señora se desmayaba y José la cargaba. Entonces, yo entró, cinco de acción, Amita, Amito, que al patroncito le dieron un tiro en el pueblo y me doblaba así y agarraba el sombrerito. La señora se desmayaba, José Oliva la carga, pero en lo que la levantó se le ha salido un peo. Pero horrible, duro. No puede ser, brother. Yo me quedé calladito así y decía, coño, a este señor se le salió un peo. Pues no decía nada, porque José Oliva era el Tomás Enrique de Benevisión. Claro, claro. No, no, no. La institución. Claro. Aquel silencio sepulcro, nadie decía nada. Si me puso ahí a la señora y tal, y llegó y me miró a mí. Mire, joven, la próxima vez se va para los años, brother, me echó la culpa a mí. Pero yo no, yo tenía ganas de revirar, pero me quedaba callado porque decía, coño, van a votar. No, me quedaba callado porque la señora René fue la que salió un me auxilio. Mira, José, no te metas con el muchachito, fuiste tú. Porque hasta sentí la vibración. Pero bueno, en esa novela, coño, yo dije, bueno, me ganaba poquito, yo ganaba, ¿qué? Dos mil, tres mil bolívares, pero eso era plata. Claro. Como fotógrafo yo ganaba 700 bolívares, 750 mensual. Coño, haciendo un vistirito, trabajando en televisión, firmando autores, yo me ganaba tres, cuatro, hasta cinco mil bolívares. Ya. Pero no estaba contratado fijo. Coño, llega el momento más inesperado para un actor, cuando matan al personaje. Sí, sí. Verga, pan, Dios mío, ¿ahora qué hago? Preocupado, porque yo tenía una niñita, y él hice, no, mi hija mayor, y mi esposa no podía trabajar porque le habían hecho cesárea. Y yo tenía que pagar un apartamento, yo pagaba 400 bolívares mensuales. Y un mercado me costaba 30 bolos. Imagínate tú, fuera plata. No, entonces, llegó, yo llego y le digo a Martín la Antigua, que es un actorazo, ¿vale? Yo no sabía que Martín era español, de las Islas Canarias, por cierto. Ajá. Pero no, chico, un venezolano español. Y le digo a señor Martín, que era muy serio, muy alto, más alto que tú, pero altísimo. Y le digo al señor Martín, mire, oye, estoy preocupado, me va a quedar sin trabajo. Ajá, mijo, ¿y por qué? Porque van a matar a mi personaje. ¿Lo van a matar? Sí, va a ver. Bueno, pero no te mueras. Y le digo, no, Maurice, aquí dice que yo entro y grito, papá, me mataron, y caigo al piso muerto. Y yo, no, pero no te mueras. Si tú no te mueres, no te matan. A mí la hija me pareció. Si no te mueres, no te sale, bro. No me matas, si es que no salgo. ¿Yo lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Ajá, no te mueras. En vez de decir, papá, me mataron, y papá, estoy herido y cae. ¿Herido? No, porque eran cinco de acción arranque. Mi papá era Ignacio Navarro. ¿Te acuerdas de Ignacio Navarro? Claro, claro. Aunque ellos son hot. Claro. Papá, estoy herido y caigo. Ignacio, hijo, te mataron. Y se tira al piso y me carga. Mataron a mi muchachito. Y yo, no, papá, no estoy muerto, papá, estoy vivo. Ayúdame, papá, no dejes que me mueras, papá. Y Ignacio me miraba con aquellos ojos y por el apuntador le decía, coño, dile que se muera, que se muera. Y Ignacio miraba los ojos y me decía, hijo, estás muerto. No, papá, no quiero morirme, papá. Y Paquito Gutiérrez, era el director, para la vaina. Y le decía, para el corte. Oye, ¿qué pasa que no te mueres? Y yo gafo y le digo, oye, señor Paquito, ¿qué me dieron? Que si yo no me moría, no me mataba. ¿Qué coño te digo eso? Cuando volteamos a cámara, estaban todos los actores privados de la risa, papá. Qué vaina también. Y no la sigo porque, coño, va a costar. Quiero que la gente lo vea. Claro, porque eso es parte también del contenido de tu stand-up, ¿no? Claro, lo que pasa es que el stand-up mío es, son 40 años que yo tengo, que yo cumplí en julio haciendo televisión. Entonces, son 40 años, aunque yo tengo 45 actuando, porque yo comencé en el teatro universitario, pero son 40 años en la televisión venezolana. Entonces, ¿cómo celebro yo mis 40 años? Bueno, sencillamente con un anecdotario de cosas que ocurren o que me han ocurrido tras cámara. Y que la gente no lo sabe porque eso se vio. Que son un montón. Y que son anécdotas, que son buenos, muchísimo. Que a la gente siempre le gusta escuchar esa tipo de cosas. Ah, vale. Yo te puedo contar cosas que, en el teatro, por ejemplo. Contarte otra rapidito. ¿Puedo seguir hablando? Por favor. ¿Puedo seguir hablando? Este programa es para ti, negro. ¿Sabes qué? Estamos haciendo una obra de teatro. También en mis comienzos, ¿no? Ya yo estaba en la televisión, pero estamos haciendo una obra de teatro que dirigía el maestro Hugo Ulibe para la Sala Rajatabla, ¿no? Y a un elenco extraordinario. La obra se llama El Balcón, de Jean Genet. El Balcón es un burdel donde iban hombres y mujeres de la alta sociedad a darle rienda suelta a sus perversiones sexuales, ¿no? Y contrataban, y contrataban a jóvenes, ¿no? Para ser de verdugos. Yo hacía como diez personajes de eso ahí. Un elenco muy grande, ¿no? Nelly Meruán, o sea, La Reina. Manuel Poblete, aquel famoso actor chileno, ya fallecido. Y Nelly también murió hace muchos años en Chile. Pero este famoso actor chileno venezolano llamado Poblete, que era un gran actor, hacía el rey, ¿no? Uno de los protagonistas. Estaba Galíndez. Y trabajaba conmigo en su debut en el teatro. Este, aquel muchacho periodista, actor, ¿cómo se llama él? Vale, se me fue ahorita de la mente. O Mo Bono, Carlos Mo Bono. Carlos Mo Bono. Entonces, Poblete era un tipo sumamente nervioso. Ya habíamos hecho como 40 funciones en la sala rajatabla. Y esa función, me acuerdo que fue la primera vez que yo hago una obra de teatro que era giratorio, ¿no? Giratorio. El público estaba en el medio. Entra Manuel Poblete con una capa así, un chaleco y una capa inmensa, ¿no? Torso tapado con el chaleco y una corona y toda una cosa, una parafernalia. Y decía la reina Nelly Beruán, y ahora entra el rey, su majestad, entrad y decidle, coño, pero cuando iba a entrar se le quedó la capa colgada, la capa enganchada, un gancho atrás, un clavo y no podía entrar el viejo, pana. Y él tenía la desafortunidad, él ya murió, tenía la, él tenía, era muy recto, ¿vale? O sea, si algo ocurría se bloqueaba. Sí, ya, ya. No podía resolver. Ya, ya. Se bloqueaba, se bloqueó y empezó a ponerse nervioso y como no entraba yo lo veía que estaba ahí tratando de empujar y no entraba porque se le, se le enganchó la capa. Y la señora Meruán, oh, su majestad, estáis tardando, entrad y decidle al público, no al pueblo. Y el tipo no entraba. Y la vieja otra vez, su majestad, entráis o no entráis, porque debéis decirle, ¿no? Coño, en una de esas boletes se quita la capa y al quitarse el chaleco con la capa quedó prácticamente desnudo. Ya. Cuando entra aquí, aquel señor sudando con aquel barrigón, porque se le olvidó lo que iba a decir, cuando luego al final, ¿qué pasó? Que se me quedó mirando a mí, joven, tú, decidle. Oye, resulta que yo no me sabía, yo no sabía lo mío nada más. Yo volteamos, está un mojón, y un mojón nos mete la cabeza dentro de la cámara como el avetro, coño, yo hice lo mismo. No, ahora metí mi cabeza en la cámara. O sea, que nadie le dijo nada. No, no, el director, poblete, que subía un falo de goma. Explícalo, ¿qué es un falo? Un falo es una, es un falo. Es un pipí, chico. Un pipí, un pipí. Entonces, empujaba el falo de abajo hacia arriba, e iba apareciendo el falo, iba leyendo el monólogo, y la cosa quedó como que si fuera el falo que hablaba. Cuando él empezó a escuchar la letra, se acordó, y arrancó y terminó el monólogo. El falo que habla. Eso fue, la gente pensó que formaba parte de la, y cuando terminó, en los camerinos, después la hora, el tipo, me busqué, me dice, mire, joven, esa es culpa suya, porque la próxima vez tiene que aprenderse la letra de toda la obra. Yo le digo, oye, pues yo era malandro. Y yo, no, poblete, me echa la culpa a mí. Pero te quedó la vida enganchada. Mira, tú eras malandro, tú eras malandro. Pero te voy a decir algo, tenías razón, Manuel, ¿oíste? Todo es un aprendizaje. Claro. Uno tiene en una obra de teatro que es saberse la obra. Cuando ocurre un accidente como el que ocurrió, uno tiene que salir en el auxilio. En defensa. Si el actor, como efectivamente ocurrió, dice, joven. Tú, decidle. Y yo me sé la letra, yo voy y le digo. Él se acuerda y la continúa. ¿Me entendiste? Claro. Es así, es así. Bueno, ya, me cansé de hablar. No, vale, por favor, pues este programa es tuyo. Este programa debería tener dos y tres partes. Hay tanto material y 40 años de carrera artística. Mucho, mucho, mucho. Por eso es que has hecho ya dos estandos. Primero, tic-tac. No, eso no es un tic-tac. ¿Qué es eso? Eso fue un experimento. El tic-tac es el tiempo que aspiro y espero, como el 90% de los venezolanos, que se le acabe a la dictadura venezolana. ¿Pero cómo le pusiste tú a tu primer stand-up? No, no. Sí, se llamaba, no. El primer stand-up mío se llamaba, él mismo, pero le cambié el nombre. Se llamaba Relájate con Frank. Ah, verdad, Relájate con Frank. Ahora se llama Hola, ¿qué tal? Fue una tormenta de ideas de varios productores y decidieron que Hola, ¿qué tal? Era el nombre. Me dijo Manuel Ferro, quítale ese Relájate con Frank y ponle Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Así es. Mira, pero hablando de tic-tac, disculpa, Elby. Bueno, que también puede dar pie a esta pregunta. Lo de la parte de... Hace lo calor aquí es lo que... Sí, vale, yo no sé qué pasa. De siempre. Siempre, este aire se vuelve loco a esta hora. Dale, me voy a... No, lo que te iba a decir es que... O sea, se vuelve loco como desde las nueve de la mañana hasta esta hora. Pero nosotros estamos aquí muy frescos, ¿eh? Mira, estamos acá. Dale, me voy a preguntar. No, lo que te iba a preguntar es que ese salto que diste tú, a todo lo que has celebrado, que son los 40 años en la televisión, 45 años haciendo teatro, a las redes sociales, eres uno de los... Claro, papi. De las celebridades de nuestro país. Que ha sabido dar el salto de una forma, pero muy concisa. Claro, también con el tema político, pero también desde el punto de vista humorístico. Claro, tú te agarras de un tema cualquiera, pero tú te aplicas. Lo que pasa es que le tienes que dar un orden. O sea, ¿por dónde me voy? Y yo me fui, por lo que yo considero es mi prioridad en este momento como comunicador, como periodista, que es el país Venezuela. Ahora bien, brother, la televisión abierta, la radio. Bueno, chicos, la semana pasada cerró, bajó la Santa María, ESPN Radio. La de acá, la de acá. ESPN. Y ESPN Radio, la que está, donde está la sede de actualidad. Y ESPN Radio en todos los Estados Unidos bajó la Santa María. O sea, esas ondas gercianas, esa banda AM, se cerró, crearon otra cadena, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero ESPN, la gran cadena de deporte, en radio, bajó la Santa María. ¿Por qué? Porque ahora si quieres escuchar ESPN, te tienes que meter por las apps de las redes sociales. Ahí los vas a encontrar. Pero ya no la vas a tener. Yo, por ejemplo, en mi radio, en la 99.9, no la puedo escuchar. Escucho otra cosa. Los mismos muchachos que montaron su... Pero que te... Ok. Te estoy nombrando dos monstruos. Te voy a nombrar otro, que tiene que ver con la televisión. Televisa. Televisa, el gran monstruo de la... El Hollywood, de la telenovela latinoamericana. Yo trabajé ahí. Tuve tres años trabajando en Televisa. Hice tres series y... Tres series. Y una que hice con Argot. El Señor de los Cielos, para Telemundo. ¿Qué pasa con Televisa? Chamo, votaron a todo el mundo. Votaron a todos los actores estrellas. Votaron a las... Carla Estrada, la gran productora. La votaron. ¿Qué hicieron ellos? Se formaron sus propias empresas televisivas. Presentan un proyecto. Y Televisa les compra el proyecto, pero lo producen ellos. Ya Televisa no te produce sino una sola, un solo programa de series. Porque la telenovela como género, como la que conocimos, Delia Fiallo, etcétera, eso desapareció del mercado. Ya eso no existe. Ahora a los actores les pagan por porcentaje de aparición en la serie. A mí me llamaron para trabajar en Narcos. Iba a estar un mes en San Diego, California, en los estudios de Netflix y un mes en Sonora, México. ¿Por qué no fui? Las condiciones económicas también han cambiado, ¿no? Ahí voy. Porque yo estaba operado a la rodilla, pero achaqueé lo de la rodilla, pero realmente no fui porque ya no te pagan el pasaje, ya no te pagan el hotel, ya no te dan los viáticos de comida. O sea, todo eso lo tienes que pagar tú. Tú mismo te tienes que cociar. Ay, ¿cuánto es el porcentaje de ese personaje? Son 10 mil dólares. Y cuando tú sacas cuenta, tienes que pagar 25 mil dólares. Es el negocio. Por ningún lado, a menos que yo fuera millonario, que tuviera mucho real, que los tengo. Pero no son míos, son de los dueños del banco. Pero yo me puedo, yo me podría ir y puedo trabajar en Netflix, una bomba y tal, que sé yo. Que che, como trabajé en Televisa, pero en Televisa me pagaban. Y me pagaban el pasaje, yo fui y me hospedaban. Pero ya eso no lo están haciendo. Yo para poder trabajar en televisión otra vez, tengo que irme a México, alquilarme un apartamento y quedarme viviendo un tiempo allá. Pero eso lo entendiste ahorita y por eso todavía has hecho... Ah, perdón, pero es que me fui por ahí, me fui por ahí. Te cuento todo esto para caer en lo que tú hablabas, conversábamos un rato. Los actores, en mi caso, actores de mi generación, que no se han aplicado a las redes sociales, desaparecieron. No te voy a nombrar a nadie, pero si tú haces una memoria, dirás, coño, verá, fulano, sustantos, pereceos, no están, no existen. ¿Por qué? Porque no estás metido en la onda de las redes sociales. Y esa onda, Franklin, es también llevada, digamos, para minimizar costos. Entonces, un canal que a nivel técnico tiene que, digamos, gastar tanto dinero en mantenimiento de equipos, de transmisores, que es muy costoso, va a llegar el momento, ya algunos lo han estado haciendo, pero va a llegar el momento que chao transmisores y todo va a ser vía internet, en las cableras y todo. En la medida que tú tengas números en tus seguidores, va a tener más oportunidades. A mí me llamaron para hacer ese papelito en Narco, no porque ellos supieran quién soy yo, sino porque le dijeron, mira, está Franklin, mira, trabajó aquí en este, lo buscaron, pum, uy, un millón doscientos mil seguidores, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo, por ahí fue que le hicieron. ¿Ya tienes cuánto, un millón? Un millón cien. ¿Y cuánto compraste de esto? No he comprado todavía ninguna, pero en lo que tenga plata comienzo a comprar, yo creo llegar a cuatro o cinco millones. Mira, Franklin, tienes que ponerte una peluca. Déjame, ya, porque ya, 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 ya nos quedan muy pocos minutos de la entrevista y hay algo que yo... No, no, pero vamos a darle... No, pero espérate, espérate, es que tenemos más cosas, espérate, espérate. Entonces, yo lo que quería, que tocáramos un tema que es muy importante para Venezuela, para ti como actor, para nosotros que, que te, que, bueno, imagínate, crecimos contigo viéndote en la televisión y yo sé que es un capítulo muy importante en tu vida, por estas calles. Por estas calles, tiene el tema ahí. Por estas calles, la compasión ya no aparece. Ahí está sonando. Por estas calles, la compasión ya no aparece. Y la piedra de hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba, la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la presencia. ¿Sabes que esa novela se llamaba Eva Marina? Sí. Eva Marina se fue buscando el sol en la playa. Ya se apareció la protagonista, que junto conmigo era, y Aroldo Betancourt. Alejandra Martín. Alejandra Martín, que era la mujer de Jordán, ¿no? Sí, así es. Con un casecito, ay, mira lo que compuso anoche mi marido. Y lo pusieron, y llamaron a Ibsen, oye, esta vaina. Y cuando empezaron a oír, y se volvió loco. Ya tenemos 15 capítulos grabados. Mi persona se llamaba Aldomero, era un brujo que montaba en la olla a las mujeres y tal, para tomar unos reales. Ya, ya. Entonces, Ibsen, no, vamos a cambiar esto. Oye, pero fíjate tú. Cambió todo. O sea, la canción de Jordano fue la que originó, entonces, que se desarrollara por esta calle. Y algo nuevo, porque Radio Caracas fue pionero en muchas cosas. Hasta en eso. Tú sabes que Radio Caracas, las telenovelas tenían nombre de mujer. Tenían que tener nombre de mujer. Cristal, Topacio. Todas tenían nombre de mujer. Nombre de piedra preciosa. ¿Qué pasó? Que hasta en eso cambió Radio Caracas el concepto. Rompió el paradigma. ¿Cómo se, pero qué nombre le ponemos que se llame así? Por estas calles. Por estas calles. Tana, eso fue un hit, brother. Oye, fíjate tú. Y ahí se cambió toda la, digamos, la temática. Todo el personaje mío de hoy, llamarse Valdomero, llamarse Eudomarro. Y hasta la duración de la novela. ¿Cuántos años duró por esta? A eso duró casi tres años. Impresionante. Tres años. Porque además era como trataba la actualidad, el día a día. Sí. Claro. Seguía escribiendo según lo que estaba sucediendo. Sí, había un noticiero. Era como un... Sí, sí. Al final de cada capítulo apareció un personaje llamado Don Lengua. Bueno, que lo hacía, ya falleció también Alexander Millich. Sí, sí. Actorazo de rajatabla, por cierto. Alexander hacía ese personaje que se llamaba Don Lengua. Y él hacía un editorial que lo escribía Marcel Graniel. Y que había una célebre frase en la voz de Tomás Enrique. Tomás Enrique, fíjate que Tomás nunca apareció en cámara, pero apareció en todos los capítulos. Sí, sí, en todos los capítulos. Porque era la voz, el voiceover. Y que todo el mundo se quedaba hasta el final porque esa frase que decía Don Tomás Enrique era una cosa lapidaria que siempre coincidía con lo que venía tratando el capítulo. Una de ellas es la famosa frase de aquella que decía, cuando los perros ladran, ¿cómo es que decía? Cuando los perros ladran es porque vamos por buen camino, Sancho. Ah, ok. Sí, sí, sí. Era así. Y hablando de frase, Franklin, la frase es icónica de tu carrera. ¿Qué es lo que está pa' sopa? Y como vaya viniendo, vamos viendo. ¿Eso fueron inventos tuyos o Ibsen te dijo? No, no, no. La de Ibsen, como vaya viniendo, vamos viendo. Iba Ibsen, mucho antes de él escribir esa novela, estaba invitado él a un festival de esos de jazz y de cultura que hacían en Cuba, que eran famosos. Iban todos estos comunistas o estos socialistas de la época romántica, se iban para allá, ¿no? Ibsen estuvo invitado a ese festival y a la cuestión del libro, ¿no? Y en el avión, era de Viaza, por cierto, el avión. En el avión iba al lado de él el famoso baterista aquel ciego, venezolano, el Pavo Frank. Ah, el Pavo Frank, claro. Pavo Frank, bueno, ya también fallecido. De la onda nueva. Iba el Pavo Frank, que no veía un coño, estaba ciego. Ibsen le dice, a ver, Pavo, ¿cómo estás? Ebsen me dice, ay, papá, dime, ¿cómo estás, hermano? Bueno, yo voy al festival de jazz, me quitaron. Coño, ¿te trajiste tu batería? No, ya trajo batería, chico. Habrá una batería, y coño, y si no hay, coño, un festival de jazz que no tenga batería, coño, no es festival, entonces, ¿qué festival es ese? Entonces, no, no, ah, bueno, no, seguro. Van a poner, claro, van a poner su batería ahí, ¿no? Mira, Frank, y siguen hablando, el reto le preguntan. Frank, ¿y te van a buscar en el aeropuerto? Bueno, chico, yo no sé, yo me imagino que sí. Coño, y se preocupa, porque el tipo está ciego, coño. Y yo, ¿cómo que? ¿Tú sabes quién te va a buscar? Bueno, me mandaron la invitación, me dieron una fecha. Yo me imagino que ahí en el aeropuerto hay alguien que me va a llevar al hotel y después me lleva al festival. Coño, ¿tú estás seguro? Ah, bueno, Ebsen, tranquilo, que como vaya viniendo, vamos viendo. Ah, o sea, que esa frase es del pavo Frank. Del pavo Frank, qué tal, ¿eh? Ebsen tuvo la buena leche de anexársela a mi persona. Sí, que pegó. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, yo le estaba, tú sabes, solterito. Y le estaba tirando, bueno, yo no, me estaba tirando los perros en una chama que todos los días se paraba frente al canal a pedirme autógrafo. El día que cumplió 18 años, le dije, bueno, móntate en mi computador. Lo celebraste, ya está lista. Le dije, tú, hornos de cal, San Martín, Agustín. Y la llevo y comienzo a darle la letra y tú sabes, y metes mano, y tú estás durito, y estás bella. Mamita, te tengo que dar tu regalito. Y yo le decía un besito. Piquito, no, lo quiero con lenguilla. Oye, el chavo era terrible. Llega un motorizado, pana, y me apunta con una pistola. A veces, dame ese reloj igual, me dice el tipo, ¿no? Yo, coño, cuando yo me están apuntando con la pistola, empecé a tratar de quitarme el reloj. No podía, porque las manos me temblaban, los nervios, ¿no? Primera vez que me apuntan con una pistola, el chavo se me queda mirando y me dice, oye, pero ¿qué pasó? Tú eres Franklin Beer, güey. No, la vieja sabe que te estoy atracando y me voy a botar el rancho, bichito. Ya va, señor, muchachito. Yo le decía, ya va, señor, ya le doy el reloj, lo tembrado que yo estaba. Vamos metiendo el reloj, nada. ¿Qué es lo que está pasando? Bill Gates. Ay, chito. Y ahí. Pero esa frase quedó tan, 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 o sea, imagínate, marcó tanto que hasta una canción, yo recuerdo una salsa. O sea, ya la inventé yo, la canción es mía. Que tú grabaste. Claro, ¿qué es lo que? Ponla ahí, ¿no lo tienes? Vamos a ponerla. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vaya! En las calles y en los barrios. No, esa canción la inventé yo porque me conseguí con Elio Pacheco. Claro. ¿Te fue Elio Pacheco? El conguero de la dimensión latina. El conguero de la dimensión. Me dijo, yo monté un 20-2, Franklin, ya está pegadísima. Montamos un 20-2, armamos una orquesta con todos los músicos drogadictos y borrachos. Que alguien que nadie quería, lo montamos nosotros. Músicos, músicos. Entonces, montamos tremenda banda. Empezamos, los tipos eran muy buenos, pero eran echaditos a perder. Ay, qué vayas. Bueno, montamos una banda, pana, y yo me puse a escribir, ¿qué es lo que está pasando? Y uno de los músicos le puso la música. Y se pegó, papá. Sí, sí, sí. Y empezamos a matar tigres por toda Venezuela. Bueno, yo hice un contrato con la tienda Pepe Ganga. ¿Te acuerdas de Pepe Ganga? Claro. ¡Pepe Ganga! Hice un contrato con Pepe Ganga. ¿Qué pasaría en Venezuela? Por 30 millones de bolívares, que para esa época era plata, papá. Y nos fuimos a matar tigres en las 295 tiendas que tenía Pepe Ganga en toda Venezuela. Entonces, yo iba todos los fines de semana, cuando Pueblito vio en Pepe Ganga, ahí poníamos un volteo, montábamos la orquesta y el equipo de sonido. Y, ¿qué es lo que está pasando? Mira, ¿qué pasaría en Venezuela si no existiera Pepe Ganga? ¿Qué pasaría en Venezuela si no existiera Pepe Ganga? Bueno, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Bueno, ya sabemos. Ya sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Eingebe. 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 ¿Quién era la voz de Eingebe? Héctor Mayers. Héctor Mayers. ¿Quién era Héctor Mayers por esta calle? Era el corrupto, el que era político, ¿cómo se llama él? Él hacía de candidato, pero era corrupto. ¿Pero cuál era el personaje? ¿Cómo se llamaba? Oye. No, no, no. Yo no te lo voy a decir. Tienes que decírmelo. Ah, ok. Y tú me estás preguntando a mí. Yo nunca lo hay en Cucuquelo, papá. Sí, sí, sí. No, la respuesta. Para que no perdamos tiempo, chico. El Chepio Orellana. El Chepio Orellana. Y él tenía una, la asistente que era, que era, que era, que era la barragana. Era la barragana. Hacía el papel como de. Que sabemos ahí, eso eran los personajes basados en otro, de la vida real. Claro, y hacía Harina, Harina Don Chepo. Claro, claro. La que necesita el puerto. En esa novela, en esa novela aparece el clap. Claro, bichito. Es así. Yo aparezco ahí. Mira, aquí está Don Chepio Orellana, dándole la cajita de alimento al pueblo. Sí, sí. Qué tal, ¿no? Porque Eudomar Santo, ¿sabes que yo siempre en la radio, desde hace muchos años, yo siempre decía, se me pegó esa frase. Yo siempre decía, o como dice, yo estaba conversando cualquier cosa con algún invitado, y siempre decía, como decía el filósofo Eudomar Santo, como vaya viniendo, vamos viendo. Porque era una frase que se nos pegó a todos. Que hasta futurista era por estas calles, ¿no? Exactamente, y es verdad, o sea, digamos que vio, porque como dice Laureano Márquez, los ciclos se repiten, los ciclos se repiten. Cuando un país no cuida lo que tiene, no cuida su democracia, no cuida sus valores, los ciclos se repiten y vuelven las dictaduras y vuelven las cosas malas. Con otros colores y otros personajes. Con otros colores y otros... Pero eso lo dice muy bien, claramente, Laureano Márquez. Eso es lo que nos pasó. Mira, Franklin, yo sé que tenemos poco tiempo, pero yo creo que podemos hacer una edición especial. No, 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 no. Ya el hombre me está diciendo, no, no, no. No, no, no. Me quedan cinco minutos. No, es que yo quería preguntarle a él también. Mira, aquí estuvo Luis Chaten, y nosotros en un programa... ¿Estuvo aquí? Sí, claro. Hicimos un buen programa con Luis, y hablábamos de esas parejas inolvidables de la cultura venezolana, de la cultura artística venezolana. Y, bueno, hablábamos de Erika de la Vega, porque donde uno veía a Luis Chaten siempre recordaba a Erika. Y precisamente por estas calles también tuvo muchas historias de amor, pero hay que hablar de Gledis Ibarra, ¿no? Claro. ¿Cómo es tu relación actualmente con Gledis? La vea hoy en noviembre. Acércate acá, por favor. Que voy a estar en Londres. Probablemente la ve allá. Ella está allá. Ella está allá, vivo allá. ¿Tienen contacto? Sí, claro, claro, claro. Muy poco, porque, bueno, ella y yo nos queremos a distancia. Claro. Distancia, pero sí, tenemos contacto. Seguramente la voy a ver allá. Qué bueno. Una de esas parejas emblemáticas de la televisión. Sí, claro, con la Negra y Lodina. Para que tú veas, la gente se recuerda, es de mi relación con Gledis, pero es que yo tuve parejas, muchas, en esa novela. Y Gledis tuvo parejas con, Gledis me puso, la Negra y Lodina me puso cacho con el Dr. Valerio. Claro, claro. Claro, eso me golpeó el corazón. Dr. Valerio. Me hizo obligarme con otras 20 más en el transcurso de esa novela. Tanto yo tuve como 40 novias ahí. Sí, sí. La que tenía en la novela y la que tenía fue off the record. Mira, yo creo que tú vas a tener que, después de que hagas esta gira muy exitosa que va a tener por Estados Unidos, por Europa y por supuesto acá en Miami, que lo ha hecho bastante bien. Vas a tener que sacar este show, ya cuando decías no seguir girándolo, una edición para YouTube, para que la gente no se pierda en ningún rincón del mundo. Toda esa cantidad de anécdotas, la del primer beso, la de la pelea con el manquito. Con el manquito. Con el que le pedió el tocón, que le daba con el tocón. Son demasiadas anécdotas que tiene el ensuestrando, que son para morirse de la risa. En defensa de Tatiana Capote. Ah, Tatiana Capote, que la estaban ahí, tú sabes. Cuando Giancarlo Simanca te tumbó la jeva. También. No me la tumbó él. Tiene más cuentos que Jaimito. Claro, porque ¿de qué está hecha la vida? Claro. De anécdotas. Así es. Además, Franklin, lo vemos casi todos los sábados en el teatro. Él hace un cameo en nuestra obra y entonces siempre estamos hablando. Hace un cameo en nuestra obra y destroza todo lo que es el escenario. Ay, una sola vez. Pues cuidado con la mesa. Oye, qué fastidio. No toco más esa mesa. Está bien. Última vez lanzó un aceite. Ah, te lo pedí por la espalda. Sí. Qué peleo. Mira, este, viene, vamos a entrar en modo cartoon porque viene Chachito. Ajá. ¿Conoces a Chachito? Sí, va, ya. De Maracay, de Maracay. Entonces, fíjate, vamos a poner todas las manos derechas así y vamos a chaquear los dedos a la cuenta de tres para que nos comentamos en comiquita. En inglés o español. Dale, ah, bueno. Español, español. Uno. Ya va, espera, ¿cómo se dice qué es lo que tapa sopa en inglés? Ah, what is the, what is the tapas soup? Vamos, vamos. One, two, three. Bien, señoras y señores. Estamos de vuelta aquí en modo cartoon, en el vacilón. Y fíjate, Franklin, fíjate cómo nos vemos ahora con muñequitos. ¿Te había visto en comiquita alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí, a ver. Bueno, fíjate, aquí en el vacilón también estamos en esta última parte en modo cartoon porque vamos a presentar, Carlos Alberto, dímelo. Vamos a presentar a la cabeza más grande de este show. Así es. Y es nada más y nada menos que... ¡Chachito! ¡Epa, Chachito! Perdón, perdón. La ura es fino, mira quién está aquí. ¿Qué es lo que es Franklin? ¡Epa, Chachito! ¿Qué pasó, Chachito? ¿Qué es lo que le pasó, pa? Fino, fino con bambino. Ah, bueno, relajate y peínate. Y entonces, ¿qué es lo que arde? Pero va a seguir, Abigail. Bueno, tú sabes que cuando el río suene es porque le suben el volumen. Ah, bueno, tú sabes que hay que redondearse la arepa. Tengo el rancho ardiendo. Así es, papá. Bueno, échale un buche de cloro y habla clarinete, pues. Date. Mira, sabes que tengo un rato viéndote aquí con estos dos tipos. Hay una picadera de torta contigo, un par de jevas. Ah, hombre, ese brudrecito. Mira, Chachito. Es mejor que te quede como Remy. Calladito te ves más bonito. Mira. Ay, sí. Ay, sí. Te cuido, te amo de un pelucho, ¿viste? Bueno, no quiero comiquitas. No quiero comiquitas. No quiero comiquitas. Es verdad. Mira. La ura es fino. Yo primera vez que escucho. Primera vez que escucho en mi vida un contrapunteo malandro. Yo no sé quién ganó ahí. No, 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 no. Vamos a estar claros. Ganó. ¡Chachito! Oye, gracias, Franklin, por venir al vacilón y compartir estos minuticos con nosotros. De verdad que te deseamos muchísimo éxito, muchas bendiciones. Y que, bueno, sigamos haciendo las cosas como hay que hacer y que pronto, porque yo sé que tú lo vas a celebrar y en grande podamos celebrar la libertad de nuestro país. Jodapana, ese día me voy a desnudar. Me voy a ir por toda la calle ocho en pelotas. ¿Sabías, mi amor? No, te voy a decir ¡Viva la democracia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Así será, mi hermano, así será. Agradecido, Franklin, con la gentileza que ella... Mira, por cierto, el primero de octubre cumplo 66 años. ¿Qué vamos a hacer? Solamente quiero decirles a ustedes dos. Carolina Herrera Formen. ¡Oh! Porque en la calle 20 cuesta 60 dólares. Pero si te regala uno él, entonces no te puedo regalar yo otro. No, tú me regalas otro, tú me regalas otro y tengo ya, te vamos a todo el año. Gracias, Franklin. Gracias, thank you very much. ¡Gracias, Lucuti! ¡Gracias, papito! ¡Gracias, gracias, gracias, Franklin! Con ustedes será hasta la próxima semana. ¡Adiós! Vanessa's Gourmet te ofrece los más variados y exquisitos almuerzos cantina. Con servicio delivery, las raciones que necesitas de proteínas y baja en calorías. Regular, dieta y lo nuevo de la dieta keto. Vanessa's Gourmet, para sus celebraciones, reuniones y fechas especiales. Servicio de catering y preparamos los mejores banquetes para tus fiestas. Síguenos en arroba Vanessa's Gourmet, 305-546-4171. Vanessa's Gourmet, sabor casero, listo para llevar.